La calle está en terribles condiciones hace ya dos años. Así que ya también es un lugar en donde en cualquier momento vamos a festejar un cumpleaños más. Dos años y medio, tres prácticamente. De que la avenida Oyola, antes de llegar a la rotonda, ya comienza con los cráteres, los baches, las roturas. ¡Mira, se le cayó la chapa al hombre! Cayó la chapa por la calle. ¡Es de la quítara que se luce! ¡Uh! Sentí como... Ahora, esto, usted vio el estado de las calles, ¿no? ¿Un problema para usted, por ejemplo, que tiene cargamento? Y sí, y sí, que va a ser. Terrible, mira. Claro, lamentablemente el hombre, mira, anda trabajando, Carlitos. Ni que hubiese estado preparado. Tiene que estar trabajando, mira, se le cae la mitad del cargamento. ¿Por qué? Justo porque están los baches y esta situación es tremenda. ¿Cómo se hace para trabajar en estas condiciones, amigo, usted que tiene cargamento? Y paciencia. Paciencia, nada más. Nada más. Sí, sí, nada más. Lamentable, es terrible la situación de estas calles. Mirá vos, justo al hombre se le caen las chapas, que las tiene que llevar. Inmediatamente tiene que venir corriendo para poder pasar. Pero este sector no es solamente el único, sino que, mirá, al frente, al frente de la avenida, en la vereda, vos te vas a dar cuenta que hay bolsa de basura. Hay una bolsita blanca y hay un montón de basura tirada. ¿Por qué en ese sector hay bolsas de basura? Porque la gente, por la avenida, Oyola, no pasa el basurero. Podría pasar o podría poner las mulitas que se dan, mulitas, les digo yo, ¿no? Los recolectores easy, los rápidos. Exactamente, eso es fácil que tienen. No, en este sector nada. ¿Quién tiene que arreglar la avenida? Esa es la pregunta. No sé quién compete a esto, si es parte del gobierno o parte de la municipalidad. No sé, la empresa que la majora, pero... Pero que duele a nada, digamos. Depende, la majora depende de qué, la municipalidad hace el contrato con la empresa o el gobierno que tiene la empresa contratada, no sé. Ahora, ¿muchos accidentes se ven en esta zona? ¿Problemas con los vehículos para transitar? No, porque muy despacio pasan. Paso de hombre, pasan toda esta parte y aquí, aparte. Tienen que inmediatamente bajar la velocidad. Claro, no, porque si vamos allá, está todo peor. Una persona que no conoce esta zona y tiene que transitarse, come todos los baches de una. Y sí, si bien es bastante fuerte los baches, pero está todo roto y está todo humilde. Eso hizo la agua. Y bueno, nosotros tenemos la parada acá y es imposible quedarse acá en la parada porque realmente no se puede. Una por la tierra y la otra por los baches. Así que no sé qué tendría que hacer el municipio para que realmente arreglen esta parte.